Bien chicos, la pregunta número uno me está pidiendo calcule el área de la superficie material. Entonces como me está hablando de un prisma triangular regular, entonces si es triangular regular, entonces la base es un triángulo regular, o sea la base es un triángulo regular. ¿Eso qué significa muchachos? Significa que la base es un triángulo regular, entonces todos los lados de la base como son iguales profesor. O sea, si esta longitud vale 6 unidades, ¿cuánto vale esta longitud? También profesor, 6 unidades y esta longitud también 6 unidades. Ahora, me está pidiendo el área de la superficie lateral, área de la superficie lateral. ¿Eso a qué es igual? El área por fórmula yo sé que es perímetro de la base, o sea 2p. 2p es, no se olviden que 2p es perímetro. Perímetro de la base multiplicado ¿por quién? Por la altura, por la altura. Entonces el área de la superficie lateral será igual, 2p. ¿Cuánto es el perímetro muchachos? Sumo, bueno, 6 de la base. No te olvides, este 2p es perímetro de la base. Entonces sumo, bueno, 6 más 6, 12, más 6, 18. Profesor, el perímetro de la base es 18. Entonces será, el perímetro de la base vale 18. Multiplicado por la altura, ¿cuánto vale la altura? Ahí está, ¿no? Como dato, 8 unidades. Entonces, el área, por lo tanto, el área de la superficie lateral será igual a cuál? 18 por 8. ¿Cuánto sale 18 por 8? 8 por 8, 64. 8 por 1, 8. Y sale 144. No te olvides que las unidades del área, si es U, las unidades son de áreas, unidades cuadráticas. Esa sería mi respuesta, esta, muchachos. Entonces no es complicado, te das cuenta. La pregunta número 3. Dice, calcula la suma de las longitudes de las aristas laterales. Entonces, de prima recta. Entonces, nosotros conocemos dos tipos de aristas. Unas que son aristas básicas y otras aristas laterales. Las básicas están en la base, esas aristas son básicas. Esa también es básica, ¿por qué? Porque está en la base. ¿Y cuáles son las aristas laterales? Las verticales, ¿no? Arista lateral 1, 2, 3 y 4. Cuatro aristas. Y si se trata de un prisma recto, ¿cómo son las aristas laterales, muchachos? Son iguales. O sea, profesor, la longitud DH o esa arista DH también vale 7 centímetros. Esta arista AE también, profesor, vale 7 centímetros. ¿Por qué? Porque es un prisma recto. Y la longitud BF o la arista BF también, profesor, vale 7 centímetros. Esas son todas las aristas laterales que hay, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta. Cuatro aristas laterales. Entonces, me está pidiendo la suma de las longitudes, me está pidiendo la suma de las aristas laterales. ¿A qué va a ser igual, muchachos? Será igual a las unas 7 más 7 más 7 más 7 más 7, ¿no? Creo que no es complicado. 7 centímetros más 7 centímetros más 7 centímetros más 7 centímetros. ¿Cuánto sale esa suma? 7 por 4, 28. Esa sería mi respuesta. Entonces, no es complicado, no te olvides, hay dos tipos de aristas, aristas laterales y aristas básicas, ¿no? La respuesta es 28 centímetros. Gracias. 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 Gracias.